Siento una voz que me dice Vengo rapeando de cuando se usaban pucas Cuando se vestía co-colo y era un blon en vez de juca De cuando en el estudio pa' monté una línea hacia ese yuca Por eso es el quillo de la frente, te llega la lucha Es que yo soy la para, tus rimas son pólvora mojada Te hacen buenos instrumentales llenos de mierda rimada Yo tuyo atrasa, insecto y yo te traje boletraza Conociste a los padres de la patria barriendo a la plaza Nada más habla de carro, de prenda y de racacielos Pero vives preocupado, se te está cayendo el pelo Algo de talentao, dime quién eres tú Ahora tirándole a todo el mundo pa' pagar el robo de YouTube En la salsa soy la faña, tirando rimas soy genio De los temas sin sentido ya tú te mereces el premio A Gugu te ataque ingenio, nadie te celebra el chiste Tiro un tema semanal, lo malo que al menos existe Esto no trata de dinero, es del arte y del talento De lo mal que se siente, el contrario cuando lo enfrento No trata de lo que la marquesina tiene adentro Ponle lo tuyo a mi teléfono, ¿entendiste el ejemplo? Me siento bacano cuando escucho mis improvisaciones Tú te sientes mal cuando escuchas tus canciones Date un cepillo, quítate esas arrumas Ahora tú gira y canta un tema en los conciertos de peso pluma El beta no tiene agallas, saquenlo de la cubeta No sé por qué tiran puya, yo teniendo una escompeta repleta Tú suenas como una gallareta Realidad de metaverso, pa' que te verso de metal Usaron como un condón, la ve que se armó el juidero Cuando hice la pa' acordar, viene el concierto Don Miguelo Es que tú estás como un reloj de arena, vida mía Mientras el bolsillo se llena, la cabeza amaba así Te llegó este facto estar porque tú eres el que más hace El dinero se consigue, con el talento se nace Tú eres tan caretú que la caretú se antiface Y todas las canciones tuyas oye como que se hacen Vamos a coger tres palabras Bailita, cucharita y puede ser buen sazón Bailita, cucharita y buen sazón Yo soy el artista grande del país El primero en dañarle un piturín a Cardi Bain, Bain Dañarle a esta y galle Y el liro con Y el pañe doscientos pa' dañarle pa' malo Siento una voz que me dice Dañalo, 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 dañalo Siento una voz que me dice Dañalo, 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 dañalo Tu trata de bromas son vejigas porque tú dista la inflan Corre como los leikas, los aparatos dónde están Muéveme la cadera, baila amigo Godin Tú eres una calculadora y el otro divide el clas En los flashes de tu concierto no te ves de tanta gente A veces me confundo y pienso que un festival presidente Contigo me estoy curando pa' que lo escuche a la gente Que yo soy mejor que tú, eso lo vi a tus novidentes Siento una voz que me dice Dañalo, 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 dañalo Siento una voz que me dice Dañalo, dañalo, dañalo Dañalo, dañalo, dañalo Dañalo, dañalo, dañalo Dañalo, 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 dañalo Dañalo, 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 dañalo Cairo, la sinfonía Caos de los míos personal Todos estos velapapas Que hagan el saludo La jerarquía Mozart la para desde el lado Que fue No van a respetar los rangos